¿Qué es el gaspacho andaluz? Existen mil formas distintas de elaborar un gaspacho, pero el gaspacho andaluz se elabora con unos determinados ingredientes y a ese es al que se refiere nuestra receta de hoy. Los ingredientes a emplear en la elaboración de un gaspacho andaluz son los siguientes. 2 kilos de tomates rojos, 85 gramos de pan de 2 o 3 días, 1 pimiento verde de 100 gramos, 100 gramos de pepino, 3 dientes de ajo, 50 mililitros de vinagre, 130 mililitros de aceite de oliva suave y 30 gramos de sal. En una olla adecuada ponemos agua y echamos el pan, el cual vamos a tener hasta que esté bien empapado. Una vez bien empapado el pan, tiramos el agua sobrante y agregamos los tomates bien lavados y troceados. Añadimos el pimiento troceado una vez que se ha lavado bien y se le han quitado las pipas. El pepino, igualmente troceado. Los dientes de ajo, también troceados. El vinagre, el aceite de oliva y la sal. Y ahora, con la batidora, lo molemos todo muy bien. Ya está bien molido y a esta cantidad de ingredientes hay que añadirle entre 1,5 y 2 litros de agua. Ahora, vamos a añadir una parte. Pasamos el gazpacho por un chino y lo vamos a echar en un tupperware proporcionado a la cantidad de gazpacho que hemos hecho. Hintenco y la sal. Llego Hintenco Hintenco Y 1 Añadimos más agua a la olla y lo pasamos también por el chino. Añadimos más agua a la olla y lo pasamos. Y huevo cocido. Y aquí tenemos ya listo para beber o comer este excelente gazpacho andaluz. Como siempre daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!